Gracias por tomarnos declaraciones de las últimas novedades que estamos teniendo por parte del Gobierno Municipal. Lo primero es que lamentamos que toda la información o cuestiones que nos preguntáis de interés para la ciudad que anuncian desde el Gobierno Municipal nos llegan a través de los medios de comunicación. En muchas ocasiones sabéis más los periodistas que nosotros y en muchas ocasiones nos cuesta posicionarnos sobre determinados temas. En el caso del CIDE que se anunció ayer y no tenemos más información de lo que se ha dicho en los medios de comunicación pues claro nosotros a la hora de elaborar una posición clara de izquierda unidad necesitamos toda la información. En cualquier caso lo que sí que nos da es una sensación de que este Gobierno que empezó hablando de diálogo hemos visto como todos estos meses se ha ido cada vez alejando más de la ciudadanía por determinadas decisiones y ahora ya no solo se aleja de la ciudadanía a nivel político sino que se quiere alejar de la ciudadanía a nivel físico. Poner el Ayuntamiento alejado de la propia ciudad nos parece un error. Creemos que la institución más cercana al ciudadano, a la ciudadanía, pues tiene que estar cerca en un sitio accesible para la ciudadanía. Está en un sitio alejado, mal comunicado con transporte público y bueno pues creemos que no es acertada esa decisión pero como digo también necesitamos saber cuál es la propuesta en concreto. Tampoco sabemos los costes que esto supondría para el Ayuntamiento y luego además pues bueno el CIDE tiene asociados unos usos que creemos que por los que hay que apostar que es por la innovación, por la atracción de empresas y espero a nivel legal también nos gustaría saber si es posible que el Ayuntamiento pueda tener dependencias en el propio CIDE. En cuanto al Pleno, habéis estado siguiendo, bueno nosotros nos alegramos de que nuestra moción haya salido adelante. Creemos que es importante que las salas de estudio abran los fines de semana. Fue un recorte del gobierno de Mazarías que antes en el pasado curso ya se abrían los fines de semana y llegó Mazarías y se entretuvo mucho en quererse subir los sueldos, en contratar los coches de alquiler y empezó a distanciarse de las decisiones de lo cercano, que es el tener una sala de estudio abierta para que la gente pueda estudiar los fines de semana. Entonces bueno ese recorte nos parecía totalmente injustificable y por eso hemos hecho esta moción para que haya al menos una sala de estudio que abra los fines de semana y bueno se ha aprobado por unanimidad con lo cual estamos satisfechos por ello. Y luego una cosa que también nos preocupa del señor Mazarías es la falta de autocrítica. Hoy en uno de los debates que hemos tenido en el Pleno hemos visto como que se han ratificado sobre el éxito que está siendo el paseo de la Navidad, sobre el éxito de la ubicación que es el paseo del salón para hacer las ferias y nosotros lo que le pedimos es reflexión. No pasa nada por equivocarse en las decisiones que se toman, lo que sí que es preocupante es que no se haga autocrítica y que no se rectifiquen las decisiones equivocadas. Han venido a decir que ellos les está diciendo a la gente que el paseo de la Navidad está genial y que está muy bien ubicado. Nosotros percibimos todo lo contrario, ya tanto de la gente que está allí, como de los comerciantes que están allí, como de la gente que lo visita. Por lo tanto les pedimos autocrítica, les pedimos reflexión sobre esta decisión porque creemos que podemos estar perdiendo ferias que ya están muy implantadas en la ciudad que llevan decenas de años celebrándose en la ciudad. Y nos parece que ese encapsulamiento que está teniendo el Gobierno del Partido Popular de tomar una decisión y decir que es la mejor, aunque se esté demostrando que no ha sido acertada, nos preocupa bastante esa falta de autocrítica. ¿Los presupuestos, algún apunte? Bueno, esto, reafirmadme un poco lo que he dicho al principio. Vosotros teníais ayer más información que nosotros, tuvimos luego una reunión en la que se nos ha entregado una presentación en la que no vienen detalladas las cuantías, vienen declaraciones de intenciones, de aquí a cuatro años en muchas ocasiones no venía detallada qué cuantía iba a tener cada inversión, todos los elementos que vienen en el presupuesto. Y por tanto nos es muy difícil hacer una valoración de los presupuestos. Luego ayer a las ocho de la tarde, más o menos, nos hicieron llegar el listado de inversiones que pretenden incluir en el presupuesto. Tampoco hemos tenido mucho tiempo de analizarlo, como comprenderéis, teníamos hoy pleno también. Pero bueno, desde Izquierda Unidad ya vemos algunas cuestiones que nosotros estamos totalmente en contra y que creemos que son un error para la ciudad, como es el retomar el proyecto del parking de los Tilos, hay una partida muy abultada para hacer un proyecto de apartamiento, imaginamos que son el parking de los Tilos, y ahí, pues bueno, nosotros evidentemente es una línea roja por la que no podemos pasar. Ya no es una cuestión de Izquierda Unida, sino de defender un espacio fundamental para la ciudad y que nos parece un error seguir invirtiendo en cemento y hormigón para resolver problemas de movilidad. Y que ya se ha visto que los actuales aparcamientos han traído muchos problemas a las arcas municipales y nos parece que es, denota un claro desconocimiento de lo que es la ciudad. Los aparcamientos que hay actualmente, por su escaso uso, han tenido mucho coste a las arcas municipales y siguen apostando por ese modelo. Y bueno, también vemos, nos preocupa que se reduzca la partida para inversiones en los colegios, por ejemplo. Bueno, como digo, lo estamos analizando, también se reduce la partida que iba destinada al cementerio, bueno, que se ha ido incluyendo en los últimos años. Lo tenemos que analizar de una forma concreta para tener una opinión realmente firme y formada. Como digo, falta todo el capítulo 1, el capítulo 2, o sea, solo tenemos el capítulo 6 y tampoco hemos podido analizarlo con comprensión. Desde aquí sí que demandamos al equipo de gobierno que tenga más diálogo con la oposición, que nos den la información con más tiempo. Quieren que hagamos todo el estudio de presupuestos desde el 2 de enero al 7 de enero, pues bueno, nosotros lo haremos y trabajamos encantados por nuestra ciudad, ¿no? Pero creo que denota que quieren poca participación de la oposición cuando están en plenas navidades dándonos una documentación y dejándonos muy pocos días. Les hemos pedido que nos den dos días más de plazo para poder estudiarlo y de momento pues no nos han dicho nada, no sé si nos lo darán o no, pero vemos que quieren poca participación de la oposición, poco diálogo y entendemos que lo tendrán hablado con otros grupos porque si no, no entendemos que si no lo tienen pactado, pues nos dejen tampoco espacio de tiempo para hacer las tantos puestas. Muchas gracias. 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 Gracias a nosotros. Gracias.